Bien, en este video vamos a resolver un problema que tiene que ver con sólido semi-infinito. Una de las principales características del sólido semi-infinito es que se conocen las propiedades de solamente una parte del material, de una parte de la superficie. Entonces vamos a ir anotando aquí los datos del problema. Dentro del conjunto de datos del problema, podríamos mencionar la conductividad térmica del material. Nos dicen que es de 25 vatios sobre metro Kelvin. Adicionalmente nos dicen que puede ser considerado como un cuerpo semi-infinito y nos dicen que una medición de temperatura revela que a los 7 minutos, T igual 7 minutos, una medición revela dos temperaturas para dos profundidades diferentes. Nos dicen que la temperatura para X igual 4 centímetros es igual a 70 grados Celsius y para X igual 18 centímetros es 120 grados Celsius. Nos piden determinar el flujo de calor total, es decir, la cantidad de calor por unidad de área. Lo que nos estarían pidiendo es calcular Q total, Q mayúscula, para la superficie, es decir, para X igual 0 durante un intervalo de tiempo de 12 minutos, entonces, es decir, cuando T sea menor que 12 minutos y mayor que C, desde 0 hasta 12 minutos. Nos dicen que la superficie puede ser asumida como una temperatura constante por lo tanto, si es temperatura constante sería T es igual constante y este vendría a ser el caso 1 y también nos dicen la, como dato, la difusividad que es 12 por 10 a la menos 6. Nuevamente, ¿qué es lo primero que tenemos que entender en este tipo de problemas? Bueno, identificar qué tipo de caso es temperatura superficial constante es el caso 1. Lo siguiente que deberíamos tener en cuenta es que las unidades tienen que estar en un sistema de unidades coherente, en este caso internacional. 12 minutos es lo mismo que 720 segundos hacen conversión de unidades. Adicionalmente a eso, vamos a identificar dos ubicaciones o dos posiciones por lo tanto, deberíamos ir analizando eso. Esta es la posición 1 que desde luego estaríamos hablando de que X tiene que estar en metros y vendría a ser 0.04 Esta vendría a ser la posición 2 Sería X igual 0.18 porque es 0.18 centímetros Este T igual 7 minutos habría que llevarlo también a segundos y sabemos que sería 60 por 7 420 segundos Listo Entonces a partir de eso nosotros deberíamos ver cuál es nuestra incógnita Como es el caso 1 y nos piden determinar la tasa de calor Muchos de esto es nuestra incógnita Flujo de calor en un intervalo de tiempo El caso 1 estaría dado por estas ecuaciones que están aquí Caso 1 y tendríamos la temperatura y la tasa de calor En este caso como me piden la tasa de calor primero voy a plantear el uso de esta ecuación que está aquí ¿Cómo queda escrita esa ecuación que tenemos ahí? Entonces vamos a reescribirla acá para ir discutiendo un poco respecto a esta ecuación Entonces nos dicen que Q de S en este tiempo T va a ser igual Q de S significa porque es el flujo de calor en la superficie La conductividad térmica por T S menos T I sobre la raíz de pi alfa T Así está demostrada la ecuación Entonces esto recordemos un poco lo que hemos visto en clases anteriores podríamos decir que Q2' minúscula es igual a Q' mayúscula sobre este delta T o lo que es lo mismo esto lo puedo escribir como un diferencial de esa cantidad de calor por unidad de área diferencial de tiempo Sin ningún problema podría escribir esa ecuación de esa forma de tal manera que si reescribimos esto que haría que el diferencial del calor por unidad de área esto va a ser igual a K por T S menos T I sobre la raíz de pi alfa T Y de aquí podría despejar el diferencial de calor nos quedaría igual a K que multiplica T S menos T I sobre raíz de pi alfa T es la variable con la cual voy a integrar por lo tanto si tengo aquí raíz de T podría escribirlo acá como T a la menos 1 porque estoy llevándolo al numerador de T y si yo en el problema lo que me piden es determinar cuánto vale ese flujo de calor en un intervalo de tiempo lo que tengo que hacer es únicamente integrar integro esto e integro esto de 0 a 720 segundos que es básicamente el tiempo que me están dando aquí de 0 a 720 segundos este sería el interval de 0 a la cantidad de calor almacenado que tendría que calcular y con eso tendría resuelto el problema lo cual no tendría ningún inconveniente si supiera quién es T S y T I entonces ¿de dónde obtenemos T S y T I? T S y T I lo vamos a obtener de estos datos que tenemos acá de aquí vamos a sacar T S y T I ese planteamiento de ecuaciones que podremos poner ahí nos van a ayudar a determinar T S y T I para poderlo reemplazar acá y con eso ya tengo resuelto el problema porque la integral es sencilla la integral es una polinómica simple entonces vamos a plantear la ecuación de temperatura para cada una de las posiciones para la posición 1 quedaría como sigue T I menos T S sobre T I menos T S estoy utilizando la ecuación que controla el sólido semi-infinito que vendría a ser la ecuación que tenemos acá esta ecuación de aquí estoy utilizando ahora tanto para la posición 1 como para la posición 2 estoy planteando primero para la ecuación 1 T I menos T S sobre T I menos T S esto es igual a R F porque así lo han planteado en el problema sobre igual de X 1 sobre raíz de 4 alfa T raíz de 4 alfa T eso vendría a ser para el planteamiento 1 entonces T 1 si conocemos T 1 ponemos 70 menos T S que no sé quién es T S porque eso es lo que vamos a calcular sobre T I menos T S esto es igual bueno ya sabemos que el error de función y en la tabla que nos han propuesto nos han facilitado está la función de error complementario ya sabemos que para poder aplicar esto debemos llevar a 1 menos función de error complementario que sería 1 menos RFC de reemplazando X1 4 alfa T y la raíz de todo eso ustedes van a utilizar la calculadora y eso les va a dar 0.52 la función de error complementario es 0.52 entonces nos ubicamos en 0.52 vamos acá a la tabla 0.52 sería por aquí si este 0.52 entonces la función evaluada en eso es 0.4621 0.4621 y aquí tenemos que poner 1 menos 0.4621 ya sabemos que esto es 0.4621 1 menos eso nos da aproximadamente 0.5379 se lo voy a poner aquí 70 menos TS sobre TI menos TS es igual a 0.5379 del mismo proceder del mismo forma procedo para la ubicación X2 ¿por qué? porque hasta el momento tengo una ecuación que tiene dos incógnitas T1 y TS necesito otra ecuación esa ecuación la voy a poner de color azul entonces ¿cómo quedaría la ecuación 2? quedaría ahora no es T1 sino que sería T2 menos TS sobre TI menos TS que no sabemos más de 120 si ponemos aquí 120 menos TS que no sabemos cuánto vale sobre TI que no sabemos cuánto vale menos TS esto es igual nuevamente esto sería 1 menos error de función complementario de X2 sobre raíz de 4 alfa T todo esto nos da 1.26 que reemplazan X2 que es 0.18 alfa que es 12 por 10 a la menos 6 y el tiempo que es 400 en este caso sí 420 segundos podríamos determinar cuánto es el error de función aquí 1.26 y ahí con eso vamos a la tabla ¿no? para ETA 1.26 cuánto vale el error de función complementario para ETA 1.26 el error de función complementario sería como si 1.26 1.26 está por acá entonces ese valor de error de función complementario es 0.07476 que es bastante bajo y acá tengo que ponerlo como 1 menos ese valor se haría de la siguiente manera que haría 120 menos TS sobre TI menos TS y esto me da 0.9252 con la calculadora ustedes pueden comprobar eso y ahora bueno tienen dos ecuaciones con dos incógnitas el resto ya es un problema matemático más que un problema de transferencia de calor entonces voy a proceder de la siguiente manera lo más práctico para mí sería bueno aquí tengo TI menos TS acá tengo TI menos TS lo que yo haría sería despejar TI menos TS e igualar entonces podría ponerlo como 70 menos TS sobre 0.5379 igual a despejo para la ecuación 2 120 menos TS sobre 0.9252 de esta ecuación ahora tengo una sola incógnita que es TS lo que está dividiendo pasa a multiplicar lo que está multiplicando pasa a dividir y agrupo términos con términos bueno voy a escribir la ecuación como quedaría aproximadamente menos 0.9252 TS esto es igual a 64.5379 menos 0.5379 TS de ahí despejo TS y obtengo que TS es igual a o aproximadamente igual a 0.55 grados Celsius es decir al inicio el material se encontraba a una temperatura y se lo ha enfriado con una temperatura TS casi cercana a 0 con el valor de TS conocido lo único que hago ahora es utilizar la ecuación que tengo acá arriba para despejar TI reemplazo que haría T70 menos 0.55 que es el valor calculado actualmente sobre TI menos 0.55 esto es igual a 0.5379 a 0.5379 son valores tan conocidos desde la ecuación 1 y de aquí podría despejar TI me queda que TI es igual a 129.7 el material se encontraba a 100.29 0.7 grados al inicio y luego fue enfriado tal como lo están observando en estos números calculados bueno ya una vez que conozco TS y TI lo único que procede es aplicar la ecuación planteada inicialmente que habíamos dicho que Q 2' que es Joules por unidad de área sería K por TS menos TI ya conocemos TS y TI sobre raíz de pi alfa que multiplica la integral de 0 a 720 segundos de T a la menos 1 medio de T reemplazando valores que haría 25 que multiplica 0.55 menos 129.7 sobre raíz de pi por alfa donde alfa es 12 por 10 a la menos 6 por T la integral de T a la menos 1 medio es T a la 1 medio sobre 1 medio evaluada de 0 a 720 segundos entonces con eso me queda que Q2' no sería nada más que menos 2.8 por 10 a la 7 Joules sobre metros cuadrados y con eso habría dado por terminado el cálculo de la tasa de calor o flujo de calor por unidad de área en un sólido semi-finito medido desde su temperatura o desde su superficie más próxima más más que más más